Este secuestrante aprovecha la pared de la levadura y también los carbohidratos de las microalgas para captar la mayor cantidad de micotoxinas que se encuentran presentes en los insumos. Hemos estado realizando diferentes pruebas en las cuales hemos analizado hasta seis o siete micotoxinas presentes en un solo insumo. Esto nos indica que los alimentos están viniendo contaminados y que debemos hacer algo para que esto no afecte la inmunidad de nuestras vacas. Por otro lado estamos con la solución óptigen que es un nitrógeno de lenta degradación que permite a las bacterias del rumen poder tener la energía necesaria para que puedan aprovecharla y con eso puedan degradar la fibra. Hace que la fórmula sea más flexible y que además podamos usar algunos insumos, algunos subproductos fibrosos que se encuentran disponibles.